Porque hemos aprendido en estos últimos años que nada es imposible, que todo se puede alcanzar con tecnología. Y vaya que nos ha sorprendido y yo creo que nos va a seguir sorprendiendo, pero el Perú también puede ser protagonista. Pero claro que sí, y por ello hemos invitado esta mañana a dos especialistas, porque vamos a hablar sobre el puerto o la posibilidad de tener un puerto espacial en Piura. Nos acompañan aquí en los estudios de Radio Nacional el doctor David Román González y el magíster Víctor Romero Alba, investigadores de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Ambos los saludamos y les damos la bienvenida. Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por el espacio. Buenos días Ricardo, buenos días Socorro. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿qué significa un puerto espacial? Bien, un puerto espacial es un lugar de donde van a despegar lanzadores o cohetes para poner objetos en el espacio, llámese satélites, de repente telescopios u otras naves espaciales que necesitamos para explorar el universo. ¿Y qué es lo que buscaríamos? Porque más allá de lo que puede parecer pura ciencia ficción, algún beneficio debemos tener más allá de conquistar el espacio. ¿Cuál sería en todo caso el primer punto a lo que se apuntaría con este puerto espacial o con esta posibilidad de desplazarnos al espacio? Bien. Bien. Bueno, agradecer nuevamente a todos. Efectivamente, el puerto espacial se conoce como las puertas al espacio porque actualmente es, digamos, la única forma que conocemos de llegar a él. Entonces, en ese contexto es bastante preciado tener estas instalaciones, este tipo de complejos porque nos permiten llegar al espacio. De pronto estamos acostumbrados a que ver externamente, se produzcan de pronto estos tan importantes hitos en la parte aeroespacial, pero nosotros hemos querido también proponer que el Perú participe en esta carrera que se llama la nueva carrera espacial. Entonces, estaría ligado la importancia a que el Perú tenga también participación en esta nueva carrera espacial. ¿Y por qué la ciudad de Piura? ¿Por qué no Lima? ¿Por qué no Tacna? A ver, perdón. Empecemos porque Perú tiene una posición geográfica estratégica, el hecho de estar cerca a la línea ecuatorial. La línea ecuatorial juega un papel muy importante en el tema de lanzamientos al espacio, ¿no? Muchos lanzadores, o cuando uno lanza cohetes o naves al espacio, quiere aproximarse a la línea ecuatorial. Y uno de los principales motivos es justamente el hecho de que en la línea ecuatorial la velocidad que nosotros le podemos inyectar al cohete, al lanzador, es mayor, ¿no? Porque sabemos que la tierra es achatada por los polos ensanchada en el Ecuador. Entonces hay una mayor rotación y, por ende, una mayor velocidad que le podemos inyectar. Esto hace que la capacidad de los cohetes, de los lanzadores, pueda ser mayor, ¿no? En vez de necesitar más combustible porque lo lanzo desde lejos, ya estando en el Ecuador lo lanzo más cerca, necesito menos combustible. Y ese peso que yo reduzco en el combustible lo puedo utilizar más bien llevando más carga, ¿no? Un satélite de mayor peso y toda la carga que yo estoy llevando. Entonces, esa es la posición estratégica respecto al Ecuador. Ahora, frente a lo que es el norte, Piura, es principalmente debido a que, obviamente, mientras más cerca al Ecuador estemos muchísimo mejor. El área que tenemos, que está cerca, digamos, al mar, ¿no? De todas maneras, necesitamos como puerto espacial acceso al mar porque, digamos, pueden llegar a través de embarcaciones las cargas útiles, los cohetes y todos los componentes que se necesiten para este tipo de viajes, ¿no? Ahora, Víctor, esto del puerto espacial es una propuesta por el momento. Para que se llegue a ejecutar, ¿qué tanto se necesitaría en cuanto a recursos y tiempo? Bien, efectivamente, esta es una propuesta, es una propuesta de investigación que se realizó el año pasado, mediados del 2022, en la Universidad de Ciencias y Humanidades, que se presentó, de hecho, menciono, en el Congreso Internacional de Astronáutica el año pasado mismo, ¿no? Y esta, justamente, se seleccionó esta área, como bien lo mencionó el doctor Abid, por la posición gráfica, pero también el que se necesitaría, básicamente, lo que cuenta ya con Epiura, ese preciso Paita, ¿no? Por eso es que se seleccionó esta área, como que, por ejemplo, recursos, recursos de combustibles, fósiles, energías renovables también, como tenemos plantas eólicas en Talara, tenemos el espacio de terreno en un desierto, justamente, tenemos el suelo, que es un suelo arcilloso alcalino, preciso, justamente, sólido, consistente, para el despegue de estas naves espaciales. Todo eso en conjunto es lo que necesitaría un puerto espacial. ¿Y el Perú está en capacidad de poder contar con un puerto de este tipo, de contar con naves espaciales, o esto tendría que ser una suerte de trabajo articulado con otras naciones? Efectivamente, la propuesta menciona que debería incluirse, necesariamente, un trabajo en conjunto, ¿no? En este caso, con países de la región, para poder sacar este proyecto adelante. Claro, y cuando les consultaba acerca de los recursos, sí, sabemos que los recursos naturales están, bueno, pues es una tierra bendita que lo tiene todo, si echamos a buscar qué nos hace falta, todo está ahí, pero yo iba a los otros recursos económicos, por ejemplo, para empezar a ejecutar, nos imaginamos que deben ser muy costosos, porque cuando hablamos de crear, por ejemplo, carreteras, nos tardamos mucho tiempo. ¿Cómo se aplicaría la construcción, y para que lo podamos entender todos, de un puerto espacial que suena algo remoto, algo lejano, algo meramente ficticio? Pero ustedes han demostrado que desde el proyecto se puede. ¿Qué se necesitaría y cuánto tiempo demandaría? Claro, a nivel económico, nuestro trabajo de investigación no ha profundizado. Nosotros, como ingenieros, especialistas en temas espaciales, nos hemos ido un poco más a la parte técnica. Obviamente, el tema económico es importante, pero no ha sido, digamos, la matriz del trabajo de investigación que nosotros hemos desarrollado. En ese sentido, obviamente, se necesita una gran inversión, se necesita un tiempo determinado. Creo que a nivel de recursos humanos lo tenemos, si bien es cierto, a nivel Perú no hay una carrera de ingeniería espacial de pregrado, pero hay diferentes carreras, programas de pregrado que son asociados, y el interés que tenemos en los jóvenes, en los estudiantes, cada vez es mayor respecto a temas espaciales. Entonces, en ese sentido, creo que no habría ningún problema. Sí, en el tema económico, pues, creo que no hemos profundizado. No sé que tengas algún dato. Efectivamente, sí. Como menciona el doctor David, hemos visto del lado técnico, más que todo. Pero sí hemos tenido un punto de vista a los beneficios que esto tendría. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos el despertar, de una vez por todas, que el Perú despierte y ingrese en la carrera espacial. Que emerjan nuevas profesiones ligadas a esta área, a esta carrera tan interesante, que actualmente no lo tenemos. Los puestos de trabajo. Se está, más o menos, hecho un conteo de alrededor de 20.000 puestos de trabajo que traería un proyecto como este. El tema turístico también, ¿por qué no? ¿Por qué no considerarlo también? El tema, aparte, turístico. Y también, por supuesto, el favorecimiento económico que tendría el país, haciendo que otras compañías extranjeras quieran alquilar, en este caso se puede decir así, el espacio para poner sus cohetes y satélites en órbita. Es decir, desde el Perú, desde Piura, concretamente, podríamos lanzar naves hacia los diversos planetas, a, por ejemplo, Marte, hacia la Luna. Estamos en esa capacidad, digamos, en la ubicación correcta, perfecta, para poder realizar ese tipo de lanzamientos. Claro, como menciona también, lo mencionó el profesor David, nos encontramos justamente cerca a la zona ecuatorial que lo hace ideal, ¿no? De hecho, se menciona, se llama efecto resortera, ¿no? Porque ahí tenemos una velocidad mucho mayor con la que podemos gastar menos combustible y llegar a órbitas que se le nominan geostacionarias. Efectivamente, se plantea que el beneficio sería para tanto vuelos orbitales, lunares e interplanetarios. Sí, 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 doctor. Quería añadir algo más. Desde Sudamérica ya se lanzan cohetes y lanzadores al espacio. Por ejemplo, el puesto espacial europeo, ¿no?, donde lanzan y conforman Francia, Europa, Alemania, está acá, en Guyana francesa. Y justamente está acá, justo por esa cercanía al Ecuador. Y un dato curioso más es que el cohete Soyuz, que es un cohete ruso, lanzado desde Cajajistán, tiene una capacidad de 1.7 toneladas. Sin embargo, si lo lanzan desde Guyana francesa cerca al Ecuador, incrementa 2.8 toneladas. Entonces, hay más o menos una tonelada de ganancias, simplemente por el hecho de cambiar el lugar de lanzamiento a una posición cercana al Ecuador. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que habláramos de este hecho como una realidad? Todos los estudios están realizados, las investigaciones por ustedes, para que lo sepan todos. Tenemos profesionales y jóvenes que tienen todavía un trayecto larguísimo por recorrer y que pueden invitar a quienes recién se inician en estos temas de la ingeniería espacial. Que puede ser que es posible que el Perú esté en los ojos y en los oídos del mundo con un proyecto de esta naturaleza. Digo, ¿qué es lo que faltaría para que se aplique? Para que finalmente, no sé si nosotros o nuestros hijos o nietos lo lleguen a ver como una realidad. Sí, yo creo que parte también por una decisión política, un interés por parte de nuestras autoridades. Porque obviamente este es un megaproyecto, ¿no? Entonces, se necesita la participación de todos, desde gobiernos locales, regionales y obviamente, y principalmente el gobierno nacional. Efectivamente, creo yo que en nuestro país, como lo había mencionado, el interés por temas espaciales va creciendo desde estudiantes, jóvenes profesionales. Y si bien es cierto, no tenemos la carrera espacial a nivel de pregrado, pero como les decía, hay carreras, digamos, afines, que desarrollan tecnología espacial. Y pues nosotros en la Universidad de Ciencias y Humanidades trabajamos, ¿no? Con las carreras de ingeniería electrónica, sistemas, industrial que tenemos. Vamos trabajando algunos proyectos relacionados al espacio, dentro de lo que es el Laboratorio de Investigación en Tratamiento de Imágenes, Intilab. El proyecto, nos decían, fue presentado ante un organismo internacional. ¿Cómo puede seguir evolucionando para lograr, por ejemplo, interés de otras naciones? Bien, bueno, efectivamente, el año pasado, es un congreso que se realiza anualmente, ¿no? Y es itinerante. ¿Dónde se realizó este año, el año pasado? El año pasado se realizó en París. Ya. Este año se va a realizar en Baku, en Azerbaiyán. Y, como se ha mencionado ya a este momento, ha despertado el interés, ¿no? También es tanto nacional como también internacional. Ya, digamos, se ha corrido la voz por esta interesante propuesta. El siguiente paso es de que, efectivamente, las autoridades puedan tomar nota y, de pronto, agendar, ¿no? Y, de pronto, profundizar, de pronto, más en los estudios. Es un desarrollo tecnológico impresionante para el Perú. Claro que sí. Más bien, que tengan muy buenos días y muchas gracias por el espacio. A ustedes. Muchas gracias. Cuando se dé el siguiente paso, esperamos tenerlos aquí también para que nos cuenten. Será un gusto. Gracias. Gracias.